Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, ay, como hay gente el día de hoy, 14 de febrero, una fecha que arranca suspiros, claro hay suspiros a suspiros, hay suspiros de amor, suspiros de ternura, pero también hay suspiros de profunda desilusión y parece que es de este tipo de suspiros de los que Jesús da en el evangelio de hoy, que dice explícitamente que al ver la obstinación, la falta de fe de las personas que le pedían una señal para poder creer, que él da un suspiro y mejor se embarca y se aleja de aquel lugar porque ve que allí no hay ni la fe ni el amor. Y bueno, ¿cuántos hoy inflan su pecho de emoción cuando reciben una señal, un detallito de cariño propio de este día de San Valentín? Esa señal que esperaban de que son amados, pero ¿cómo darán también un suspiro de profunda desilusión cuando dichas manifestaciones no lleguen o no lleguen como la esperaban? Pero al mismo tiempo ignoran tantas otras señales que hay a su alrededor. Hablando de señales, ¿cuáles son las señales que muchos esperan recibir en este día para saber que los quieren? ¿Cuántos dicen, si me quiere se va a acordar de mí en este día de San Valentín y me va a mandar un regalito, me va a mandar por lo menos un mensaje donde me diga explícitamente que me ama? Otros ven señales de que los quieren o de que no los quieren hasta en los mensajes de WhatsApp. Si me lo pone con corazoncito, señal de que sí me ama. Si te deja en visto o tarda más de cinco minutos en responderte o menos, es señal de que no te ama o que no te tiene en la friendzone, que te tiene como alguien totalmente secundario, porque si te quisiera te respondería inmediatamente. Si te quiere, es alguien que va a querer estar contigo todo el tiempo, que va a querer saberlo todo de ti, que va a compartir todo contigo, que no va a haber ningún secreto y alguien que estaría dispuesto a renunciar a todo por ti. Si te quiere, no va a querer a nadie más que a ti. Es más, si te quiere únicamente a ti, mucho mejor. Si te quiere, te va a aceptar como eres, con todos tus defectos, nunca te va a juzgar. Ah, y desde luego, si te quiere, bueno, aquí hablando de la relación de novios, por supuesto, va a entregarse en la intimidad sexual. Eso, por supuesto. Bueno, estas son algunas señales que esperamos. Sin embargo, ¿sabes tú que las esperas de que estás dando señales? De tu profunda inseguridad. De esa necesidad de que te quieran de una forma exclusiva. necesidad de mendigar cariño y que, bueno, si se da, parece que esto nos anuncia una relación que va a terminar siendo sumamente destructiva, asfixiante, celosa, tóxica. Mira, no estaríamos necesitando tan enfermizamente de esas señales de amor si supiéramos detectar las otras señales que tenemos todos los días de la gente que nos quiere bien, pero que no lo sabemos ver y no lo sabemos apreciar. ¿Qué señales de amor recibimos a diario? Mira, los que de veras te quieren, pueden decir que te quiero o no, pero te lo demuestran. Y no solo el día de San Valentín, todos los días te lo demuestran con cosas como preguntarte ¿Cómo estás? ¿Cómo vas de salud? ¿Ya comiste? ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres que vaya ahí contigo? Alguien que ora por ti, ten por seguro que te quiere. Alguien que está al pendiente de ti cuando tienes un problema. Alguien que te gusta para platicarte algo porque te tiene confianza. Es otra forma de decirte quiero. Alguien que te da un regalito, pero que no necesariamente tiene que ser algo abrumador, algo que dices, ¡ay! que te aventaste con este regalo. De esos regalos que te comprometen a estar eternamente agradecido, a corresponder. No, detalles simples que son una forma de decirte que te quieren, que te aprecian. La señal de amor es que cuando se busquen, ahí van a estar y se van a ver con mucho gusto, sin reproches. Sin decirte, ¡qué milagro! ¿Y qué pasó? ¿Anoche no te acordaste de mí? ¿Y qué? ¿Ya tienes a alguien más? No, no, no. Quienes de veras se quieren, también saben que el otro puede tener muchas otras cosas. ¿Y qué? No necesito tener un lugar primerísimo y exclusivo en tu corazón. Me basta con saber que tengo un lugar muy especial, el mío, el que tú me has dado. Ese lugar en el corazón. Soy feliz de tenerlo sin necesidad de compararme con nadie más. Señal de que alguien te quiere es que le importas. ¿Y cómo te demuestra que le importas? Cuando te corrige. Y eso no significa que te juzgue o que no te acepte como eres, sino que cuando ve algo preocupante en ti, algo que se ve que va a acabar mal y que por tu bien te lo dice, esa persona te quiere bien. Valórale esa corrección fraterna que te hace. No se lo tomes como una crítica a mal, sino te está dando una señal de que le importas. Eso de entregar el cuerpo, bueno, puede que sí sea una señal de amor, pero sabes, es muchísimo más señal de amor, saber esperar, saber respetar, saber estar contigo, disfrutar de tu compañía sin necesidad de llegar a eso. Eso demuestra mucho más amor y predice un amor que va a ser mucho más puro, mucho más verdadero y perdurable. Bueno, hay gente que no te da las señales de amor que tú quisieras, que te dé cariñitos, arrumacos, que te diga, que te ama. Quizá serán personas muy frívolas o muy poco expresivos, pero mira, si está ahí contigo, aunque sea todo mal encarado, si sabes que cuentas con él, si te ha perdonado muchas veces, si te aguanta y ahí está. Y sabes que, a pesar de lo inexpresivo que es, sería el último en abandonarte, ahí te está dando una señal de que te quiere. Y aquí tienes que aprender que muchos, aunque no te quieran como tú quisieras ser querido, no significa que no te quieran. Bueno, en este día, en lugar de estar suspirando por señales de amor, mejor dedícate a darlas, da aquello que tú quisieras recibir, pero tampoco tengas altas expectativas para acabar suspirando de decepción. Mejor aprende a ver las señales de amor de tantos que te quieren bien, y así te llegarán otras que no esperabas. Pero, ¿quieres dar un suspiro profundo? Míralo a él, mira la cruz, que es la señal y el recordatorio de amor más grande que existe de aquel que nos enseñó, yo soy amor. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.